Mamma mía, qué potencia tan... ¿Y qué tiene en común la Ciudad de Las Vegas con el nuevo Nissan Zeta 2023? Tienen mucho, ambos tienen una larga tradición, mucha historia, son casi 53 años del Nissan Zeta, ambos también representan millones, a la Ciudad de Las Vegas llegan millones de personas que dejan millones de dólares y este ha vendido 1.8 millones de unidades en sus casi 53 años de historia. Los colores, el nuevo Nissan Zeta trae este azul tan hermoso, pero también lo tienes en amarillo, en rojo. ¿Y por qué menciono Las Vegas? Porque he venido aquí, a Las Vegas, Nevada, también a la zona desértica, para probar exclusivamente la séptima generación del Nissan Zeta 2023. ¿Será capaz el nuevo Nissan Zeta 2023 de colmar las expectativas de sus exigentes fanáticos? Eso es lo que yo te voy a contar en este video. Y llegó la mejor parte de la prueba, y es precisamente esa, la prueba, probarlo. Y el camino, la carretera, ideal para poderles contar la sensación de manejo, porque esto es algo especial, y es especial porque la conexión que existe entre el vehículo, la dirección y el conductor, es algo íntimo. Este, como lo dice ahí, como lo puedes ver claramente, es un V6 Twin Turbo de 3.0 litros, es bastante superior a lo que ofrecía el 370 Zeta. Es el mismo motor que se ofrece en el Infiniti Q50 y en el Q60 Red Sport. Ha ganado 68 caballos y 30% más de par motor para un total de 400 caballos a 6.400 revoluciones por minuto y 350 libras-pie entre 1.600 y 5.600 revoluciones. Definitivamente me siento aquí conectado al Nissan Zeta. Es como si fuera la pareja tuya de baile. Esa pareja que sabe cada paso que vas a dar, sabe exactamente cómo sincronizar contigo. Esa es la conexión que se establece entre el vehículo, su dinámica de manejo, la dirección y el conductor. Hay lo que se llama un engagement, una conexión directa. También cabe notar que por primera vez en un auto de tracción trasera de Nissan, el Zeta, incluye ahora Launch Control para la versión con caja manual. Y voy a comenzar hablándote del exterior porque es importante explicarte algunas cosas que creo que no se han entendido bien. Hay algunas personas que lo han criticado, sobre todo en la parte frontal, pero todo esto tiene su explicación y después me dirás si te gusta o no te gusta. Aquí básicamente tenemos dos cosas, lo que son los faros delanteros y la parrilla frontal. ¿Qué es lo que se hizo? Recordemos que esto toma su inspiración del 240 Zeta. Y al tomar su inspiración, que fue uno de los objetivos intencionales, obviamente tenemos que ver o tenía que ver el diseñador cómo hacía para en un auto modelo 2023 o del año 2023 que tuviera esa semblanza retro del pasado del 240. Y aquí lo podemos ver en estos faros delanteros. Pero ¿cómo así que los faros delanteros con tecnología LED en aquel entonces no los tenía? Bueno, luces de circulación diurna en tecnología LED. Y si observamos una fotografía de esos faros delanteros del vehículo antiguo, el vehículo clásico anterior, nos vamos a dar cuenta de que esto es básicamente lo que se hizo a propósito con esas luces de circulación diurna para que diera esa semblanza muy semejante, muy similar a la del auto del pasado. También la parte de la parrilla frontal, muy deportiva, pero si te fijas otra vez en ese vehículo clásico, vas a encontrar la gran similitud. Y después de esta explicación, pues me dirás si te gusta o no te gusta. A mí, después de entender exactamente, porque al principio yo había hecho otro video donde se había visto la parte frontal, no me convencía mucho, pero definitivamente ya cuando lo tienes aquí en vivo y en directo y has entendido perfectamente lo que estaba en la mente del diseñador, entiendes que se hizo un gran trabajo. Venga. Hay una señal visual aquí en el clúster que también está bien entretenida porque, digamos, te avisa cuando ya estás llegando ahí al red line y tienes que meter el cambio. Pero definitivamente, claro, existe la opción de la transmisión automática de nueve velocidades, algo también nuevo, otra novedad para el Z, pero definitivamente la más divertida, la que más, una mejor o más fuerte conexión establece con el entusiasta es esta, la de caja manual de seis velocidades. La dirección que tiene un diámetro, digamos, bueno, los controles en sí son simples, es un concepto minimalista, pero creo que se ve más bonita que la de la generación anterior. La misma a propósito, viene conectada a una cremallera de dirección asistida electrónicamente, que es algo que es una novedad para este nuevo modelo del Z. Sobresale muy bien acá el logotipo de Nissan. Vemos la tapa del motor ahí con esa protuberancia en forma como de flecha que se ve bastante bien y se aprecia desde el habitáculo, desde la cabina, cuando lo estás manejando y no molesta para nada en cuanto a visibilidad. Realmente se ve muy bien. Este es del paquete Performance. Hay dos paquetes, uno que es el Sport, digamos que es el base, y el otro es este que es el Performance y lo distingues fácilmente por las llantas. Estas son de 19 pulgadas, mientras que en el Sport consigues de 18 pulgadas. Vemos los frenos de cuatro pistones que se ve muy bien ahí con el acento rojo y creo que el diseño en sí del neumático, de la llanta, me parece muy bien. La aceleración, y luego vamos a ver un poco de la prueba de manejo, ha mejorado aproximadamente en un 15% porque el 0 a 60 millas por hora o 0 a 98 kilómetros más o menos se puede lograr en los 4,2, 4,3 segundos. La suspensión, a ver, tiene firmeza, se siente muy bien. La geometría de la suspensión obviamente fue recalibrada para este modelo 2023 y creo que transmite, digamos, lo que sientes sobre lo que vas rodando en la carretera, pero no al punto de molestar. Creo que tienes un buen balance allí. Me encanta cómo toman las curvas. Esto es delicioso. La carretera inmejorable para hacer este tipo de prueba. Ese comportamiento ágil y dinámico, digamos, la agilidad que tienen cada curva, cada que tomas una curva acá, por ejemplo, que se siente muy bien, se siente una conexión especial, una buena estabilidad, se aumentó en un 10.8% lo que es la rigidez torsional del Z y eso te permite más confianza a la hora de, mira. Más confianza a la hora de tomar curvas. Digamos que es un manejo más predecible, bastante amigable. Son de 255 milímetros de ancho, perfil de 40 R19. Siguiendo por el costado, también detalles como las manijas que vienen, digamos, fluyen en sí o se mantiene ese flujo dentro del diseño. Acá con este color se ve muy bien. De aquí las puedes, digamos, bloquear o las puedes abrir de esta forma y tienen su botoncito ahí discreto. Creo que armoniosamente y de forma aerodinámica se han colocado muy bien acá lo que son las manijas de las puertas. El Z acá del emblema Z también se ve muy bien. El doble tono de color negro en la parte de arriba que se extiende en lo que es la caída hatchback. Esto también es otra característica del Performance que no la tiene el Sport, que es este spoiler, este pequeño alerón trasero. Solamente se consigue con el del paquete de Performance. Los faros traseros también seguimos hablando y evocando lo que es el pasado. Esos faros traseros son muy parecidos, prácticamente iguales a lo que ofrecía porque se está tratando de que esa inspiración del pasado traerla ahora hasta el futuro. Más abajo también miren estas salidas de escape con esas perforaciones ahí. Me encanta cómo se ve el difusor trasero color negro. Me parece que es un color natural que venía con el color azul, que les repito, es para mí uno de los colores más preciosos, si no el mejor color que hay. Al amarillo lo respeto mucho, al rojo también, pero el azul para mí es mi favorito. ¿Cuál es el color favorito tuyo? También me lo puedes contar ahí en los comentarios. Posición de manejo, la encuentro cómoda. Los asientos, digamos, con un punto ideal. Los hombros se ven como que abrazados de manera suave, pero bastante cómoda. Lo siento, siento la posición de manejo, digamos, ideal. Es una posición más baja, la de este Z, la posición de manejo, debido a que los asientos también fueron bajados un poquitín. Y eso te permite tener un buen espacio también para la cabeza, para aquellos que son un poco más altos, pues tienen esa flexibilidad. Miren acá estos hombros. Esto también fue un diseño intencional, robusto, que viene con un flujo acá a nivel de diseño. Viene con esta línea y una puerta bastante limpia, pero viene y se extiende acá para que los hombros sean bastante musculosos. Tiene una postura bastante bonita, deportiva. Miren ahí, desde afuera, cómo se vende bien esos tres relojes análogos medidores, coronando ese tablero. Ahora, un dato importante. El Z puede que sea más largo, pero esa distancia entre ejes, el ancho y la altura no se tocaron. Son iguales a la generación anterior. Cabe notar también que la distancia entre ejes, el Z tiene una ventaja sobre el Supra, de 3.2 pulgadas. La palanquilla, el tacto de la misma, bastante bueno. Tengo mano pequeña. Todo esto fue configurado con las proporciones adecuadas para seguir estableciendo esa conexión entre el vehículo y el conductor. Y no es coincidencia que la proporción de la palanquilla también sea de esa forma, con un tamaño ideal para que tú te sientas bien cuando agarras ahí y vas metiendo los cambios. Es de tiro corto, digamos, cambios de tiro corto. Esa es otra de las cosas que también debía mencionarles. Y ahora que hablo de tacto en sí, de sensación, el clutch, el embrague, el feeling en sí, la sensación del embrague, no es ni demasiado blanda ni demasiado pesada en sí. Tiende a ser un poco a lo liviano, pero creo que es un manejo bastante cómodo, bastante amigable. Bueno, y he parado en una parte del desierto de Nevada para hablarles un poco del interior, porque el interior merece un capítulo aparte en lo que es esta séptima generación del Nissan Z. Y vamos a empezar con el clúster, el tablero de instrumentación que tiene de los cambios más trascendentales. Tiene tres interfaces. Una de ellas se llama la deportiva, que es la que la tengo acá. Sport tiene normal y tiene enhanced. En la interfase de Sport se le da prioridad al tacómetro. Ahí lo vemos en todo el centro. También te muestra información del turbo, de la transmisión y medidor de fuerzas G. El medidor de fuerzas G, bueno, esto lo puedes, a la izquierda lo puedes cambiar. Y ahí te da también información del bus, GeForce, los medidores de fuerzas G. De aquí, de este botoncito, presionamos, cambiamos la interfase gráfica y nos vamos a normal. Y cambiamos. Vamos a ver la enhanced. Básicamente, en la enhanced o mejorada, le da prioridad a lo que es el sistema de navegación. A la izquierda tenemos una versión achatada del tacómetro y a la derecha tenemos el velocímetro. Acá tenemos también la interfase del sistema de navegación. Ha mejorado esto a nivel de definición gráfica. Me gusta mucho. Si le damos al menú, esto sí se parece a prácticamente todos los productos Nissan, donde tienes diferentes pantallas, diferentes módulos ahí con el tiempo, informaciones de estaciones de gasolina, resultados del deporte, condiciones del tráfico, también de la bolsa de valores, tu reloj análogo, bueno, análogo digital. El color que vemos acá en este interior, este azul, definitivamente es uno de los colores que a mí más me gusta. De todos los Nissan Z, sí, yo sé que el amarillo es muy histórico y todo eso, pero cuando me subí y cuando pude apreciar acá de forma personal estos colores en sí del azul que presenta el material, definitivamente me gustó. Mira, como que estaba predestinado porque hasta los lentes de sol los traje color azul. Si te gustan estos lentes, puedes revisar un link. Estas son Oakley, un link en la descripción de este video y los puedes comprar ahí en Amazon. Pero me ha encantado, me ha encantado definitivamente todo el material acá perforado, combinación de alcántara, de cuero, de verdad que está bastante bonito. Aquí quizá en el freno de mano de estacionamiento yo hubiera colocado este asiento en azul. Creo que si lo colocan en azul queda de ataque. Tienes un portavaso acá, pequeño, pero bueno, hace el trabajo. Y acá hay como una... Ah, esto lo abres y tienes otro portavaso, pero también, y ahí tienes el compartimento, bastante pequeño, pero también, no sé si tuvieron la oportunidad de ver lo que hice. Acá pude mover un poco esta parte de la tapa del compartimento, de la portezuela del compartimento. Se puede extender o la puedes colocar acá como tu apoyabrazo. Si la corres un poquito, inclusive, te puede servir para colocar ahí el teléfono celular o simplemente utilizar los dos portavasos o dejarlo así, tapado por completo. Eso me gusta. Tenemos, esto es la calefacción, los botones de calefacción para los asientos y este para abrir la cajuela, la parte de carga del Nissan Z, que obviamente pues no es muy grande, pero lo puedes accionar desde aquí. Y tienes tus USBs C y el USB regular y tus controles de aire acondicionado. Acá tenemos el S-Mode para activar o desactivar lo que es la nivelación automática de revoluciones. Tienes para mover el espaldar y el asiento hacia adelante o hacia atrás. Esto lo conserva o lo hereda de la generación anterior del Nissan Z. También lo que es el freno de estacionamiento, igual que la generación anterior. No cambia en ese sentido. Y acá se mantuvieron los relojes y me agrada mucho que lo hayan decidido de esa forma, que los hayan mantenido. Los relojes análogos creo que es un sello característico tradicional del Z y qué bueno que se hayan quedado ahí. Pero ya sigo hablándote más del Nissan Z y sobre todo un par de cosas que me han gustado muchísimo. Pero antes una invitación a que le des like a este video y te suscribas al canal para que me puedas ver en futuros videos. Adelante, seguimos. Otra particularidad que tiene la puerta es que acá tenemos una ventanilla incorporada en lo que es la puerta en sí, ventanilla de aire acondicionado, que está conectada acá a esta salida de aire acondicionado. Y cuando cierras la puerta tienes este orificio y ahí establece la conexión para una salida más de aire acondicionado. En la parte trasera aquí, como les enseño, obviamente no hay, digamos, demasiada altura. Una maleta demasiado grande, quizá hacia el fondo pueda caber. Ahí tengo lo que es la maleta mía donde tengo equipos de fotografía. Y acá tienes un par de compartimientos adicionales. Y acá tienes tu manual de instrucciones del Z. Bastante bonito. Miren, realmente no lo había visto todavía. Y lo puedes llevar acá en esta guantera trasera. Acá no hay más. La guantera es un poco más pequeña. Y tienes tus tapetes con el símbolo Z. El turno para ti ahora. ¿Te ha gustado el nuevo Nissan Z 2023? ¿Te gusta este color? ¿Cuál es tu color favorito? Díjamelo ahí en la sección de comentarios. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y qué tanto te ha gustado el Nissan Z 2023? A nivel de economía de combustible, puedes esperar de este motor unas 22 millas por galón en promedio combinado entre ciudad y autopista. En conclusión, para ser un vehículo de tracción trasera, carro deportivo, con 400 caballos de potencia a tu disposición, una muy buena dinámica de manejo y que arranca en un precio por debajo de los 40 mil dólares, el Nissan Z definitivamente debe ser considerado al tope de tu lista y para vehículos, coches deportivos de tu predilección. Es importante porque lo que hicieron, lo que hizo Nissan para renacer otra vez, esta pasión, este sentimiento hacia el Nissan Z, creo que ha sido un muy buen trabajo. Déjame saber ahí en los comentarios cuál es tu preferido, tu favorito, si comprarías este por encima de un Supra, por ejemplo, o por encima de un Camaro. Déjamelo saber ahí en la sección de comentarios porque me interesa muchísimo conocer tu opinión. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo desde Las Vegas, Nevada, un poco hacia las afueras en sí de la ciudad, con el Nissan Z y la séptima generación. Yo te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!